El Gripen E sueco, pequeño pero inteligente. Los descendientes de los vikingos definitivamente se tenían un gran secreto guardado. Recientemente se ha anunciado el desarrollo del nuevo caza JAS-39 Gripen E, una creación de la reconocida empresa Saab. Este es un caza polivalente monomotor de generación 4.5 introducido por primera vez en 2013. En ese tiempo, el F-22, el primer caza de quinta generación, había estado en el aire durante mucho tiempo, y el F-35 estaba casi listo para su incorporación. Y los rusos ya tenían el Su-35, que igualmente se clasificó como un avión de generación 4.5. El .5 se agregó debido a la presencia de un vector de empuje controlado que hace que el caza sea extremadamente maniobrable. Mats Helgesson, comandante de la Fuerza Aérea Sueca, declaró que el caza Gripen E, construido por Saab, sería capaz de destruir aviones rusos de la serie SU. Además, el ministro de defensa ucraniano, Resnikov, dijo que el Gripen sueco es incluso mejor que el F-16 para combatir las amenazas rusas. Entonces, ¿qué tiene de inusual este nuevo caza? ¿Está verdaderamente a la altura de un conflicto moderno? Y, ¿por qué Suecia está invirtiendo en el desarrollo de este nuevo caza? No te preocupes, que aquí te lo explicamos todo. Es bien sabido que Suecia y Francia son los únicos países europeos que han sido capaces de construir casas de cuarta generación por su cuenta. Así que Suecia, quien está prácticamente a punto de adherirse a la OTAN, ha estado creando su casa adaptado a sus necesidades y presupuesto. El pequeño país cuenta con una población de solo 10.5 millones de personas, así que simplemente no podía permitirse invertir muchos miles de millones de coronas suecas en el desarrollo de un caza. Por lo tanto, Suecia necesitaba de un caza que fuera barato de construir y operar. Además, en un país donde grandes áreas están ocupadas por bosques, lagos y ríos, no hay mucho espacio libre para la creación de una red de aeródromos y los existentes pueden ser destruidos al inicio de un conflicto militar. Por lo tanto, el nuevo caza sueco estará adaptado para poder aterrizar y despegar de carreteras ordinarias justo como el caza JAS-39 Gripen-E introducido en 1988. El caza Gripen-E se sometió a una modernización profunda y muy exitosa que fortaleció sus aspectos positivos y eliminó sus deficiencias. Este caza es un monoplaza monomotor, con una ala simple en forma de delta y un borde de ataque flotante totalmente ajustable y tiene una configuración aerodinámica con los timones horizontales ubicados delante del ala. La aeronave se caracteriza por una inestabilidad aerodinámica intencional que permite una alta maniobrabilidad gracias a un avanzado sistema de control electrónico. También se proporciona un sistema de control de respaldo analógico para emergencias. El Gripen-E, como su predecesor, puede despegar y aterrizar en pistas cortas de tan solo 190 metros. Por lo tanto, las carreteras suecas también están adaptadas para ellos. Alrededor del 30% del fuselaje está hecho de materiales compuestos que aseguran una reducción en el peso y la visibilidad del radar. Por supuesto, esta no es tecnología de sigilo. Sin embargo, es bastante efectiva. Las superficies de control horizontales del ala están hechas de fibra de carbono, el fuselaje está hecho de aleación de aluminio y las alas están hechas de aleación de titanio. La aeronave además recibió un nuevo motor, el F-414 FA-18 Super Hornets de fabricación estadounidense, el cual sin tanta fuerza crea un empuje de aproximadamente 6 toneladas en el post-quemador. Hasta hace poco tiempo, nadie tenía tales indicadores, pero por la relación entre el empuje específico y el consumo de aire se puede decir que es el poseedor del récord mundial en eficiencia hoy en día. Gracias al F-414, la velocidad de crucero del caza en modo inactivo supera la velocidad del sonido, siendo T1.1 Mach, y con el post-quemador en el avión vuela a Mach 2. El WP-E está equipado con un sistema de reabastecimiento estándar de la OTAN. Además, los diseñadores prestaron mucha atención para facilitar el trabajo de reparación y mantenimiento. El tiempo de descanso entre salidas requeridas para reabastecer combustible, recarga de armas y mantenimiento de rutina no excede los 10 minutos. Además, un motor usado puede ser reemplazado en solo una hora. El caza sueco también cuenta con amplias capacidades de red que solo se encuentran en los cazas de quinta generación. Tiene el sistema de enlace de datos TIDLS, el sistema LINK-16, un sistema seguro de enlace de datos nacional y sistemas de comunicación multifrecuencia que proporcionan al piloto una conciencia situacional completa, y además permiten la comunicación bidireccional con otros cazas y equipos de combate terrestres. El sistema de radar ASA de escaneado electrónico activo se basa en múltiples radares y permite el seguimiento de múltiples objetivos simultáneamente, y no solo por delante de la aeronave, sino también en los lados y la parte trasera. Sumado a esto, la aeronave está equipada con un sistema de detección óptico electrónico de ángulo, Skyward-G, que opera en el rango térmico. Esto le permite apuntar a objetivos mientras se utiliza el radar para reducir la visibilidad. Actualmente, solo los cazas rusos SU-35 y SU-57 y el F-35 estadounidense tienen un sistema similar. En el F-22 solo se adaptará. Además, el caza GRIP-NI tiene un receptor de alerta radar R-WR y un sistema de alerta de aproximación de misiles MA-W, que indicará al piloto la velocidad, trayectoria y posible punto de intercepción del misil para poder evadirlo. Con este equipo de radio de última generación, el caza GRIP-NI proporciona a su piloto una conciencia situacional al nivel de un caza de quinta generación. Según Michael Olson, piloto jefe de pruebas de Saab. Estos sistemas a bordo son un gran diferenciador para el GRIP-NI multifuncional. Están diseñados específicamente para ver todo alrededor de Suecia, inclusive el sistema antiaéreo ruso S-400 en Kailiningrado. Otra gran ventaja para el caza sueco es el sistema de guerra electrónica. Y aunque podemos pasar mucho tiempo aquí enumerando sus parámetros técnicos como su potencia, en qué frecuencias funciona, etcétera, será mejor dar un dato interesante. Durante un ejercicio, el GRIP-NI logró aterrizar imperceptiblemente en el ala derecha del caza alemán Tifón. Todo gracias al sistema de guerra electrónica que suprimió los sensores de detección instalados en el Tifón. Por supuesto, en el combate real nadie habría aterrizado en el ala, sino que simplemente habría disparado al enemigo a quemar ropa con misiles. Otra interesante ventaja del GRIP-NI es la introducción de inteligencia artificial en su sistema de control. Esto, junto con la pantalla panorámica, facilita el proceso de toma de decisiones del piloto y proporciona asistencia crucial durante las operaciones. La inteligencia artificial presenta la información de una manera amigable para el piloto, lo que le facilita al piloto seleccionar, apuntar y lanzar armas en máxima coordinación con otros miembros de la unidad aérea táctica. En otras palabras, si la inteligencia artificial analiza que un misil es suficiente para destruir un objetivo, se asignará al caza con la mejor ubicación para eliminar al enemigo, mientras que los demás cazas se encargarán de otros objetivos. Esto quiere decir que dos cazas nunca apuntarán al mismo objetivo. Dicho esto, al darse cuenta de que el software es uno de los elementos que más rápido se desactualiza de un avión. Los suecos idearon una opción bastante ingeniosa, separaron el software necesario para ejecutar los diversos sistemas críticos de vuelo. Esto hace posible que los sistemas Gripper Knee se actualicen simplemente con el software necesario sin la necesidad de una recertificación. En otras palabras, será tan fácil actualizar el software en aeronave como actualizar tu smartphone, y eso a su vez reduce drásticamente el costo de operar la máquina durante su vida útil. Esta solución también permite a los países que adquieran el Gripper Knee personalizar de manera flexible la aviónica de la aeronave para satisfacer sus necesidades. El desarrollador también asegura que el caza podrá utilizar su inteligencia artificial en el primer día de un conflicto para aprender y adaptar aplicaciones de software para proporcionar una ventaja significativa en el combate en el segundo día. Las armas principales de la aeronave son el misil de largo alcance MBDA Meteor y el misil de corto alcance Iris T. Los misiles están equipados con un motor Ramjet que llega a velocidades de Mach 4 y tiene un alcance de más de 100 kilómetros. Al mismo tiempo, a diferencia del caza Rafale francés, el Gripen sueco utiliza una versión más avanzada del Meteor con un canal de comunicación bidireccional y el misil Iris T, debido a su buscador sensible y su capacidad para maniobrar facilita la intercepción de objetivos pequeños, incluidos misiles antiaéreos y misiles aire-aire. Con sus bajos requisitos de mantenimiento por hora de vuelo, el Gripen-E pasa menos tiempo en tierra y más tiempo en el aire. En resumen, tenemos un avión compacto, de fabricación barata, fácil de mantener, lleno de la electrónica más avanzada e incluso con inteligencia artificial. Por supuesto, es posible discutir durante mucho tiempo si será capaz de derribar a los cazas rusos o no. Pero, ¿qué demostró la guerra en Ucrania? Incluso con el sistema de defensa aérea ucraniano casi destruido, los aviones rusos, incluido el elogiado caza de quinta generación Su-57, no corren el riesgo de entrar en su zona de operación. Todos los aviones fueron derribados por misiles de largo alcance. Entonces, ¿cuál es la necesidad de invisibilidad en radares y una supermaniobrabilidad en este conflicto regional? Cuéntanos qué opinas en los comentarios. No olvides de suscribirte y darle al botón de me gusta si te gustó este video. Nos vemos a la próxima.